Ay gracias a Dios, va a encantar este canto con mucho gozo, vamos hermanos grupos Quiero decirte, amable y raro Te llevaste vida, te guarde El resplandece, su rostro sobre ti Siga adelante la niña, escucha ciervos y ciervas Hay desprecio y amable, hay desprecio Por predicar la palabra de Dios Nunca desmaye, dice el Señor Y estoy contigo, hasta el final Nunca desmaye, dice el Señor Yo estoy contigo, hasta el final Santo Dios Gracias Señor por tu promesa Jesús Y estoy contigo, hasta el final Hermanos míos Hermanos míos, mis queridos Señor En ayuno En ayuno clave al Señor Te llevaste su rostro sobre ti Fotógrafo y amable Fotógrafo y amable Fotógrafo y amable Por predicar la palabra de Dios Por predicar la palabra de Dios Aleluya 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 Mucho